Desde la Comisión Interna del Friolífico Rioplatense repudiamos la salvaje represión que la policía de la Provincia de Buenos Aires hizo a los trabajadores del Friolífico Penta y a todos los que están acompañando su lucha, en especial a los miembros de nuestros sindicatos que fueron apaleados y heridos con bala de goma. Lo que pasó en Penta fue que hace tres meses cambiaron de Comisión Interna y los nuevos delegados llevaron todos los reclamos que estaban postergados. Eso hizo que el patrón Brucese no trajera más hacienda y le dijera a los obreros que hasta que no renuncien los delegados no iban a trabajar más. Les deben la última quincena y es algo que este tipo Brucese siempre hizo, por ejemplo hace dos años en la huella, sacando a los delegados, luego de lo cual a la gente le sacó la garantía horaria de 100 horas y los premios o como lo que quiso hacer Constantini y el Friolífico Rioplatense con nosotros hace cuatro años cuando intentó chateajer a toda la gente con la reincorporación de los despedidos a cambio de que se vayan los delegados. Brucese es el típico empresario mafioso que hace un montón de negocios con todos los gobiernos llenándose de guita esa misma plata que le permitió comprar esa mansión de dos millones y medio que tiene en Puerto Madero y todos los autos de alta gama que está mostrando ahora en todos los medios. Es una vergüenza que la policía de la provincia de Buenos Aires, a la que le pagamos nosotros con nuestro esfuerzo todos sus pertrechos, sea la que le pegue a los obreros para defender a este empresario mafioso. Por esto el sindicato convocó a un paro nacional de actividades en todos los frigoríficos para este lunes 13 de abril. Se va en un momento muy especial en el medio de la pandemia donde los trabajadores y las trabajadoras de la carne estamos haciendo un gran esfuerzo, trabajando bajo riesgo y que estamos pidiendo un plus salarial y mejores condiciones para poder paliar la difícil situación que tenemos hace tres semanas y las empresas no dan, sobre todo el frigorífico grematense, no dan respuesta a nuestro reclamo. Exigimos a la Federación Gremial de Fantini que acompañe esta medida y también llamamos a todos los dirigentes sindicales, a la CGT y a la CTA que adhieran a esta medida no solamente por el problema de los trabajadores de la carne sino también para parar todos los despidos que están habiendo en medio de la cuarentena y que hacen cada vez más precaria la situación de un montón de trabajadores lo cual nos pone en riesgo a todos. Por todo esto, este lunes 13 de abril el frigorífico de Río Platense se adhiere al paro nacional de la carne, no tiene que venir nadie el frigorífico, los delegados van a estar presentes en la planta, seguramente el representante del sindicato también para garantizar la medida. Espero que todos los compañeros y las compañeras acompañen para hacerles entender a las empresas que no pueden hacer siempre lo que quieren.